¡Sí! ¡Legí! ¡Ahora un balón! ¡Estamos con Ramiro y Jovana! ¡Uh-huh! ¡Y ahora arriba, arriba! ¡Sí! ¡Mueva, sí! ¡Mueva, sí! ¡Mueva, sí! ¡Saltan un! ¡Para la familia boca! ¡Jobanita! ¡En vivo a Perú! ¡Para Ruyler! ¡Para Franco! ¡Ahora sí! ¡Lo que te pasaron en los años no son de algo! ¡Saltan un! ¡Saltan un! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltan un! ¡Saltan un! ¡Sí! ¡Saltan un! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese pasillo! ¡Con este voz se llama para aquí! ¡Con este voz se llama para allá! ¡Con este voz se llama para aquí! ¡Aquí estamos! ¡Con este destino sonora! ¡Se luce! ¡Eso! ¡Se luce! ¡Por la noche! ¡Hasta olvidar! ¡Hasta olvidar! ¡Se seguiré para no serle el sol! ¡La gente lo dice! ¡Sí! ¡Hasta olvidar! ¡Se luce! ¡Por la noche! ¡Hasta olvidar! ¡Hasta olvidar! ¡Hasta olvidar! Seguire, te voy a tomar todo el mundo ¡Y no las manos arriba! ¡Sí! ¡Vuelas, eh! ¡Vuelas, eh! ¡Vuelas, eh! ¡Salud, Ramiro! ¡Dónde están las cheleras! ¡Segundo Rami! ¡Salud, Giovanna! ¡Dónde están las cheleras! ¡Eso! ¡Las bichotas! ¡Yo quiero ver los brazos a ver! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Oh, oh! ¡O la mano arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para el saludo! ¡Para el saludo! ¡Para el saludo! ¡Wenchi! ¡Gracias, Marito! ¡Hasta la luz! ¡Solo sé! ¡Y vamos, le va! ¡Vuelas, putitas! ¡Vuelas, putitas! ¡Eh! ¡Vuelas, putitas! ¡Vuelas, putitas! ¡Señor, putitas! ¡Vuelas, putitas! ¡Vuelas, cruiben! ¡Vuelas, putitas! ¡Vuelas, putitas! Hasta olvidar, seguiré tomando café Y si hoy, y si hoy me ven tomando cerveza Solo para olvidar a esa mujer Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar, corazón ¡Saluda! ¡Sí! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser! ¡Está nervioso, señores! ¡Estamos con el bloque! ¡Con el bloque, vamos a ver esta maravillosa noche! ¡Lo lo que pasa es saltano! ¡Saltano! ¡Saltano, saltano! ¡Saltano, saltano! ¡Saltano, saltano! ¡Ese pasillo! ¡Vementes un pasillo por aquí! ¡Vementes un pasillo para la lorena! ¡Vementes un pasillo por aquí! ¡Por aquí! La gente maravillosa de Vila Perú Para el enemigo Franco ¡Señor! Yo me pregunto ¿Cuántos todavía creen en el amor? ¿Cuántos piensan que el amor existe todavía, señores? ¡Esta canción para Culturati! ¡Fanáticos de lujo! ¡Gracias, Vani, el nuevo bloque! ¡Señores! ¡Y Osabéle, gracias! ¡Esta canción se llama! ¡Loco por tu amor! ¡Incer! ¡Pero! ¡Sí! ¡Se, se, se! ¡Señor Anse! ¡Ese sí! ¡Un recidazo ya tené la razón de todos ustedes! ¡Un recidazo! ¡Déjenla de la goza los cantos y lo bailan! ¡Era! ¡Vamos a girar manos arriba todos! ¡Los manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Sap! ¡Sap! ¡Los manos arriba! ¡Ese sí! ¡Ese vasito! ¡Güeme la cintura, cintura! ¡Güeme la cadera, cadera! ¡Sí! Si supieras como sufro Cállate a mi lado Tengo ganas de besarte Y decirte que te amo Me sopló en hora por verte Y mi corazón por amarte No es nadie por darte besos Estoy loco por todo Una vueltina Esa vueltita Otra vueltita Esa vueltita Esa vueltita Cinturita Catedita Puchelita de amor Y ahora sí señores Ahora sí Lo que te lo hizo Tu amor me hace llorar Tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loco Me está matando Tu amor me hace llorar Tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loco Me está matando este dolor Todo ya no hay cinco ¡Verdad! ¡Verdad! Thoughts de Dios Te fotamos a ver La mancha Vamos a ver Los fanáticos de lujo Fanáticos de lujo Si supieras como sufro Al no verte a mi lado Tengo ganas de besarte Y decirte que te amo Mi sufro lloro por verte Y mi corazón por amarte Estudio por darte besos Estoy loco por tu amor ¡Esa vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Muchita, señor, señor! ¡Cinturita, carerita, mucherita! ¡Así, así, así! ¡La familia huelga! ¡Ahora sabe! ¡Lega Perú! Tu amor me hace llorar ¡No! Tu amor me hace sufrir ¡Jorge! Tu ausencia me vuelve loco Me está matando este dolor ¡Dónde voy yo! Tu amor me hace llorar ¡No! Tu amor me hace sufrir ¡Jorge! Tu ausencia me vuelve loco Me está matando este dolor ¡Jorge! ¡Jorge! Y si tu amor me hace llorar Yo no quiero morir ¡Aún no! ¡Ahora sigas! ¡Dice! Tu amor me hace llorar ¡No! Tu amor me hace sufrir ¡Jorge! Tu ausencia me vuelve loco Me está matando este dolor ¡Jorge! ¡Jorge! Tu amor me hace llorar ¡No! Tu amor me hace sufrir ¡Jorge! Tu ausencia me vuelve loco Me está matando este dolor ¡Sáquame su casa! ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Muévanse! 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 ¡Los invinos en escenario señores ¡Oh! ¡Ahora está el cúbito maravilloso de Kuturapi ¡A ver! ¡Esta cosa maravillosa! ¡Eso! ¡Quiero dar cúbito de Kuturapi ¡La cerveza sonrira! ¡La cerveza sonrira! ¡Cerveza sonrira! ¡Eh! ¡Cerveza sonrira! ¡Sal! ¡Sal! ¡Cerveza sonrira! ¡Eso sí! ¡Hey! ¡Y ahora! ¡Este tiene un vasito bueno aquí! ¡Este tiene un vasito bueno allá! ¡Eh! Para ustedes Cereal ¿Dónde está la cerveza? Eso ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Sí Ahora sí señores Leito vino Amor de lejos Amor de lejos Amor de lejos Un agujoso de pendejos Amor de lejos Amor de lejos Amor de lejos Un agujoso de pendejos ¡Sí! ¡Sí! ¡Muérgense! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ese vacío! ¡Una colita bonita! ¡Una colita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es sabroso! ¡Salud! ¡Epa! ¡Los amigos del Perú! ¡Ahora sí señores! ¡Una bendita! ¡Una bendita! ¡Una bendita! ¡Con Decida! ¡La bendita! ¡La bendita! ¡anco能aba! ¡Rico! ¡Sí! ¡Lupothe! ¡Una bendita! ¡L Davis! ¡DBRN! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí remembered香ó! ¡Busуки! VIN queremos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí Matteo! ¡Ahora sí Boost! Amor de puestos, amor de pendejos, haces la vida, por eso te ves, amor de puestos, amor de pendejos, haces la vida, por eso te ves. ¡Ya viva el río! ¡Sí! ¡Muévanse! 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 ¡Salud! ¡Avegan ustedes! ¡Este pasito! ¡Muévanla querida! ¡Muévanla querida! ¡Muévanla querida! ¡Uh! 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 ¡Qué sabroso! ¡Eso! ¡Para mis amigos! ¡De la banda Murillo! ¡Salud! ¡Esto sí! ¡Salud! ¡Muévanla querida! ¡La bendecida! ¡La bendecida! ¡La bendecida! ¡La bendecida! ¡La bendecida! ¡Ruco! ¡Y ahora! ¡Aquí sí! ¡Tenemos! ¡Vámonos! ¡Aquí sí! Me está matando, me está matando, es negro el tormento, me está engañando, esa chiquita le quita el camarón, me está matando, me está matando, es negro el tormento, él está lejos con otro amante y ya me ha rechado, ¡Y ahora dice! ¡Amor de lejos! ¡Amor de lejos! ¡Amor deacağım! ¡Eh! ¡Oh! ¡Asie hace la vida! ¡Por eso tengo! ¡Amor de lejos! ¡Amor de lejos! ¡Amor de치가! Así es la vida, por eso te tengo Levanten la mano, levanten la mano, solo para ti, señal Amor de lejos, lo quiero, si o no ¿Cómo dice? ¿Qué más? Amor de lejos, así es la vida, por eso te tengo Amor de lejos, así es la vida, por eso te tengo Así es la vida, por eso te tengo Amor de lejos, canático de nunca arriba, arriba Lo que te lo dice, eso sí Se, 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 sea Para ti, Perú, esto es Somos Senegal Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano, sube la mano ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser peruanos? ¡Te amamos! ¡Salud! ¡Sí! ¡Muévanse! 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 ¡Salud! ¡Y no, no! ¡La mano se abrira! ¡Hey! ¡Hey! ¡El corazón se abrira! ¡Eso sí! ¡La mano se abrira! ¡Hey! 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 ¡Eso! Franklin ¿Dónde están? ¡Cómo le gozan! ¡Las soledad del Perú! ¡A ver! ¡Cuántita! ¡Cuántita! ¡Una ventesita para ver cómo es! ¡Una ventesita! ¡Una ventesita para ver cómo es! ¡Sinamos! ¡Dice! Si supieran lo que hice por tu amor ¿Por qué? En mi mente, en mi alma estás ¡A ver, contigo, contigo! ¡Si supieras cuánto quiero Abrazarte! ¡Cómo dicen! ¡Yo tenerte, abrazarte mía! ¡Todos, todos! ¡Todos! 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 Una bendecita, una bendecita para ver como es Una bendecita, una bendecita para ver como es Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás temor Si supieras cuanto quiero abrazarte Que tenerte, abrazarte mi amor Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no se que haria sin tu amor Yo me moriria por tu amor Chicas, chicas solteras Chicas, chicas solteras Chicas, chicas solteras Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no se que haria sin tu amor Amorcito Yo me moriria por tu amor ¡Eso si! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Si! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Eso si! ¡Pueda ser! ¡Eso si! ¡Eso! Para que se lo han nombrado Para que se nos acompañe el sonido ¡Eso! ¡Eso es! En la paraón de Bolivia ¡Gracias! ¿Cómo le hagas? ¡La malvita! ¡Una malvita para el joven! ¡Una malvita! ¡Una malvita para el joven! ¡Una malvita para el joven! ¡Seee! ¡Legal!